Wendy Judí Gestrada fue capturada por la Dipanco mientras cocinaba. La detenida argumentó que le golpearon, que supuestamente hasta le extraviaron 20 mil empiras. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa aquí? No me dejaron más hablar más y solo me metieron a un cuarto a golpearme y me pusieron una bolsa. Entonces, me dijeron que dónde tenía yo la supuesta droga. Entonces, le dije yo que no tenía nada. ¿De dónde les voy a dar si no tengo nada? Entonces, me empezaron a golpear y yo les enseñé que tengo operación y les dije yo no me golpeen por favor. Yo tengo fractura de pelvis, yo tengo platina. Por favor no me golpeen. Les lloré, les supliqué y les valió y siguieron torturándome. Entonces, cuando me trajeron en el carro, me trajeron y me capturaron y no me hallaron nada. Entonces, lo que me agarraron fueron 20 mil empiras que yo tenía guardados en la casa que toda mi familia está en Estados Unidos. Y era una remesa que ellos me habían enviado. Entonces, y ahí me capturaron y me trajeron. Me llevaron para el hospital y en el hospital me hicieron el rayo X. El doctor dijo que sí, salía a golpes en la pierna donde tengo la fractura. Pero, como inmediatamente no se ven los moretones, entonces, ahora después me van, ahorita me mandan para el doctor Forense. Porque ahorita sí ya tengo los moretes para que el doctor me los chequee. Por su parte, la abogada Dilenia Herrera mencionó que el caso de la imputada es algo complejo, ya que es el cuarto expediente. De Guantí Judit, Estrada Zambrano es un poco más complicado en este momento porque es el cuarto expediente, ¿verdad? Que tiene abierto. En los dos primeros, ¿verdad? Que lo tiene otro profesional del derecho, pues lo tiene con autodepresión y firmando. Con medidas distintas a la detención, a la prisión preventiva. El tercero que fue llevado por mi persona, pues fue un caso con el cual se le decretó sobre seguimiento definitivo. Es por los elementos de prueba, por cómo se trata un expediente. En este caso, cuarto, ¿verdad? Que según las relaciones de las circunstancias y hechos del caso, Dipanco dice que la encontró en la vivienda cuando fue al revés. Entraron a su vivienda, ¿verdad? Infirieron cierta tortura en la imputada. Entonces, todas esas cosas hay que poderlas, tratarlas de acreditar ante un juzgado. La profesional del derecho aseveró que ella le recomienda a la población hacer video para acreditar la inocencia de los requeridos. Videos y fotos. Yo siempre he dicho a la población que cuando miren el allanamiento en una vivienda o alguna detención, pues traten de hacer una grabación, un video, porque un video habla más que mil palabras. Entonces, eso es lo que sucede, que nosotros recibimos cualquier situación de las autoridades y no podemos grabar o nos vemos coartados, pero no solamente hay una sola persona en una cuadra con un celular. Pueden utilizar varios métodos de grabar, aunque sea de lejos, para poder nosotros acreditar ante los tribunales que en efecto no han sido las cosas de la manera que uno dice, no como vienen. En este momento no hay prueba pericial. En este caso, apuntó Herrera. Porque si bien es cierto, en este momento no hay prueba pericial, pero sí existe otro tipo de elementos de prueba que podemos contrarrestar lo que Dipanco, la detención que realizó Dipanco de manera ilegal, porque no es un allanamiento que se reportó, no es un allanamiento que se convalidó. Entonces, aunque ellos vengan a decir aquí, pero si hay otros elementos de prueba que le dieran la convicción al juez de que fue algo mal realizado, pueda que ella obtenga la libertad del día de hoy. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.